Porque pues no me asegura que haya gente Y si no hay gente, bro, voy a morirme A punta de pajas Me voy a deshidratar y me voy a morir No, definitivamente no No aceptaría, todo pagado Es como que Es como que me manden a morir todo pagado No me gusta la idea Señor Andy ¿En cuántos años tienes pensado Dejar tu carrera de streamer? ¿En cuántos años? No lo sé ¿En cuántos años? Yo creo que en unos En unos No sé, la verdad, no tengo ni idea No tengo ni idea, no tengo ni idea De repente unos 5 años Yo creo que con 5 años Ya me debo haber cansado Yo creo que 5 años Ya es un tiempo Óptimo como para decir Verga, ya me cansé, ya no quiero hacer más Este streaming Creo que eso, son 5 años Sí, 5 añitos 5 añitos Señor Andy Ah bueno, eso ya lo contesté 3 añitos